Doctor, ¿a la madre se le podrían abrir entonces dos procesos, uno por explotación y otro por lavado de activos, a juzgar por las pruebas que se han encontrado de dinero en efectivo en su casa que no tiene forma de sustentar de dónde lo... Se le podría abrir a la madre, se le puede abrir obviamente un proceso por código, por violación al artículo 74 del código de menor, que es el sistema de protección de menores, y también se le puede abrir un proceso penal por extorsión y en un hipotético caso, en este caso de que el Ministerio Público Investigador decida ir más allá, entonces le podrían abrir un tercer proceso por lavado de activos, ya que no tiene cómo justificar la solvencia económica que se ha dicho que ella estaba exhibiendo y la ley de lavado de activos es muy drástica. Recordemos que, por ejemplo, una persona que va a abrir una cuenta, una simple cuenta de ahorro en un banco, no cuenta corriente, una cuentecita, le piden contarse de trabajo, le piden movimiento, ¿por qué? No es porque el banco quiera ponerse la difícil al cliente, los bancos viven de eso, lo que pasa es que la ley de lavado de activos de la República Dominicana obliga a todos los bancos comerciales a hacer un protocolo que ellos tienen como un formulario, no sé si ustedes lo han visto, que dice conozca a sus clientes. Entonces, en este caso, vuelvo, miren cómo recaemos, que la que está más comprometida finalmente es la madre, porque a Juan de Franco solamente se le está imputando la supuesta vinculación con menor de edad, pero a la madre se le está vinculando extorsión, se le puede vincular en un futuro, como yo dije, no a la fecha de hoy, en el caso de que la fiscalía decida dar un paso más allá, lavado de activos y puede perder, obviamente, como ya dijimos, la autoridad parental o maternal sobre su hija menor de edad.